ya yo voy a cumplir gracias a dios nos encontramos una vez más en el reto más esperado la segunda temporada de la casa del kilómetro 5 ya ustedes vieron los dos capítulos verdad cuando veníamos para acá estamos aquí en el lugar de los hechos aquí estamos hoy amanezco yo aunque sea de patica ya hoy hoy se le da e inicio a él a ver qué es lo que el fin a ver el príncipe urbano gente bienvenidos a el reto más esperado aquí con mi amigo guillermo como se siente bien bien gracias señor que ya yo voy a cumplir gracias a dios nos encontramos una vez más en el reto más esperado la segunda temporada de la casa del kilómetro 5 ya ustedes vieron los dos capítulos verdad cuando veníamos para acá estamos aquí en el lugar de los hechos aquí aquí estamos hoy amanezco yo aunque sea de patica ya hoy hoy se le da e inicio a él a ver que lo que en el fin a ver porque la otra vez no pude terminar porque me puse mal pero hoy si voy a terminar es mi gente el hombre está tan decidido a amanecer que ustedes vieron en el segundo capítulo como él tenía el pie verdad hinchado todavía lo tienen hinchado usted le vieron los puntos le vieron todo el editor ahí en pantalla le va a poner otra vez la imagen para que la vea en producción vea no no para que el público lo vea para que público como es que yo voy para casi kilómetro 5 a cumplir con un pie así que me coité buscando leña le dije a lo va a cumplir yo le dije al hombre mi gente que no fuera ahora así con eso que le pasó por él dice que va a cumplir como quiera hay que cumplir que fue lo que le pasó con ese entonces el hombre hoy mi gente no quiso ni agua ni jugo nada nada ni cena ni nada no lo único que le ha comido hoy es el desayuno que ustedes vieron el mismo que no quiere más nada no porque si voy sin huevo y como no quiero volver a perder y no voy a perder mi cuarto no puedo ahora son 70 mi gente aquí estamos con el hombre con guillermo yo le voy a dejar este teléfono a usted en caso de una emergencia usted sabe que usted me puede llamar a ese teléfono y señor como yo he dicho esto no es obligado usted está aquí por su voluntad cualquier cosa que le pase que usted se sienta algo mal verdad extraño lo que sea usted puede llamarme hay cosa que yo no voy a llamar lo que ya excusa en la palabra y mi pueblo también puede venir derrumbándose esa amapola puede venir hundiéndose este pedazo porque es que ya yo estoy escondido aquí no lo saca nadie a usted de la calle de kilómetros sino ya yo voy a terminar porque no puedo estar todo bien esto que cuando vamos que cuando vamos hoy yo saqué la noche yo le digo a usted la verdad si usted no logra amanecer aquí y usted hace lo mismo que usted hizo en la primera temporada usted entró hablando duro y al final oiga no me empiece no no perece porque va a ser claro con su público que lo está viendo esto es un programa muy esperado una serie muy esperada que encontramos la segunda temporada 6 si usted fracasa ahora usted puede dar por hecho de que su figura va a caer guillermo va a desaparecer así que usted trate de amanecer hoy aquí si dios quiere a que le cumpla su gente y dios que mi gente le voy a cumplir hoy le voy a cumplir no hay nada en esta mesa un teléfono el teléfono solamente para en caso de cualquier cosa y lo médico que tampoco son las 10 de la noche mi gente porque sólo y sólo tarde instalando instalando todo y estuvo lloviendo también duró como una hora y media lloviendo y eso nos retrasó para nosotros podernos instalar llegamos aquí a las 7 de la noche y nos retrasamos así que nada pero lo importante que estamos aquí nuevamente eso guillermo entonces hay 60 mil pesos en juego y 10 mil más adicional en juego si usted amanece y no se duerme bueno yo no me voy a dormir son 10 mil extra no hay problema como dice usted primero en milón eso lo dijo usted no usted sabe que esto le gusta dormir yo no sé qué es lo que está pasando y el resto consiste en no dormir sólo porque le estamos para usted me está pagando pero ahora no se amanezca perdón palo a palo como se dice como estamos te llora no porque usted se duerme mucho y váyese no yo voy a presentar el reto ya me voy por presentar y entonces háblele a su público usted levante su mano derecha o levántala lado para que no hable mentira ahí va usted guillermo núñez sánchez sí señor cura delante de esa cámara de que usted hoy por fin va a amanecer para darle finalidad hoy se acaba el meneo de hoy mi público vean que tengo un pie malo que no sé si cuando salga de aquí vaya para la clínica pero hoy se va a salir de un hombre valiente porque con ese pie que usted tiene tuvimos que traerlo a caballito para entrarlo para acá obligado puede aplicar y me da una lleva y las hierbas de los bajónicos entonces nada me ente estamos aquí cumpliendo con el hombre guillermo ahorita como siempre yo trato de presentar el programa hacerle un rato el coro a guillermo pero está bien uno fuerte ahorita viene cuando él se va a quedar solo ahí en lo duro pero olvídese que que está con dios de la pata los santos todo el tiempo yo lo mire aquí usted tiene esa cámara que no va como el otro vídeo que usted miraba mucho para los lados y la gente pensaba que yo que yo me voy a mandar no pensaban que había gente como usted usted va a mirar a esa cámara y bueno y ahí detrás allá hay otra también puede mirar cuando usted quiera pero le digo que el enfoque no no porque puede decir que hay una vaina para acá yo puedo mirar también puede usted puede salir para eso usted tiene el machete abajo usted puede pararse a orinar como te hacía sin la cagadera sin miedo el dono con cagadera que usted siempre sale con la suya príncipe siempre estamos en esa barra pero te gusta un cagón según la gente mi público fue que yo me puse mal dígame usted que ahora mismo ni lo quiera el dios y hay señores que yo me ponga malo me voy a cagar en los pantalones ahora los mosquitos por lo menos con este mosquitero atajando ya ellos están atajando un poco porque tenemos un par de bebés mosquitos por ahí también no porque yo voy a acomodarme vea y vea no yo voy a yo voy a matarlo está bien pero el caso el caso es que el hombre está decidido amanecer o oiga no podamos traer que el público cuando es cuando está bien yo le dije iría a 10 de enero pero llegó el momento que no atacan demasiado que hubo que hacerlo hoy pues ya estamos estamos cumpliendo ya entonces importante mensaje para el público ahí en el comentario principal está apareciendo el programa de guillermo el show de guillermo 6 que sale próximamente así que vayan a un clic y suscríbanse y suscríbanse a este canal para apoyar a guillermo con un show exclusivo con guillermo eso es ahí es que va pero ya eso es de enero para enero en adelante que va a salir ese programa ya ustedes no van a ver a guillermo en este canal por lo menos por cuatro meses para darle descanso el hombre va a tener su propio programa de verdad porque suélteme mano suélteme usted me lleva como si por una caja de estrellas y así no es así no es pobre como eres pero usted le conviene no usted me paga bien gracias señor lo que pasa es que cada día más lo que pasó usted no amaneció no entonces la cosa se dio a más no esta noche usted sabe que hubieron varios participantes que le mostramos al público varias ofertas a ver usted está aquí por ellos no por mí usted lo sabe hicimos varias encuestas donde usted resultó como ganador así es que le ganó a ese que usted le ganó a violeta le ganó a cajita le ganó al brujo o sea el pueblo quiso darle la segunda oportunidad pero si le dijo ahorita que si usted le falla al público usted va a tener problemas con él porque el público lo quiere y lo ama pero a la hora de que usted ya abandone ya la gente lo va a ver como mentiroso al público ahora mismo es que usted me dijo en tiempo atrás que no dijera eso pero hay que decirlo a mí me dijo un tipo de puerto rico si tú yo soy me dijo yo soy de la vega si tú amanece ahí yo sé cuál es ese lugar porque yo soy vegano y ahí no puede amanecer nadie si tú amanece ahí te ganas la no una fortuna no la medalla te gana yo te envío 500 dólares porque estamos aquí y vamos a cumplir pero enfóquese en lo que hay en lo que hay que estamos esos 70 el público que quiera ya hacer los aportes de ahí para allá saben ellos verdad el número le va a aparecer al final del vídeo cuando usted gane o cuando usted pierda le va a aparecer el número que quiere que yo pierda porque usted miente demasiado que yo tengo que perder como porque hay dos dos opciones mano pero suélteme porque ese problema suyo usted puede ganar o puede perder no yo no voy a perder con el poder de dios yo confío que usted va a ganar hoy yo tengo tres santos porque yo confío que usted va a ganar dígame se lo digo ahora pero la otra vez yo no iba a ganar no yo dije que estaba dudoso y ahora porque usted vino está con el pie malo o sea usted que vino de su casa con ese pie así es porque usted quiere ganar eso es para que usted vea lo que es el hombre lo que es un macho de hombre que tiene lo que nadie hace es ningún ser humano hace es lo que yo estoy haciendo que usted lo sabe que tirar un pie yo quiero que usted me sea sincero usted lo está haciendo por ganarse el dinero o por cumplir con el público o por las dos cosas hola no haya dinero hola no haya yo quiero cumplir con mi público porque yo con lo que el público me regala tengo me comprendió claro la gente yo la apoyamos que no es por dinero para que el público vea que no es tanto el interés que no es tanto el interés el interés a mí me han llamado gente que yo he estado trabajando o te ganaste los 60.000 no pero usted no amaneció yo lo amaneció y todavía yo amanezco si me da la gana no puedo con él no es entregarse lo vamos a entregar porque en eso consiste el reto bueno porque hay que saber yo lo que le digo es que usted tiene que cumplir con su gente para que no pierda su público pero estamos cumpliendo el dinero es lo de menos lo que estamos haciendo aquí es entretenimiento al público ese dinero viene del apoyo que ellos nos dan no hay problema así que mi gente bendiciones principal estamos aquí con el hombre el hombre como le dije estoy confiado siento el espíritu siento la vibra de que el hombre va a amanecer no usted puede usted puede quiere que le diga usted puede comprar una calle seis veces y espéreme por ahí no tomo alcohol y que usted toma no agua y jugo a pova yo compré dos botas llena de agua vamos a celebrar con agua vamos a celebrar con agua yo no huevo tampoco todavía yo quisiera verme un vino no puedo porque no me lo consiente el cuerpo entonces yo no voy a pedir también medicamentos muchos medicamentos y debe una patilla que me cuesta que son la caja cuesta mil miligramos tiene una sola y eso contiene no que contiene mil mil miligramos entonces oiga pero calcula como son a 40 pesos cada uno cada patilla de esas y compré 10 porque porque yo me quiero cenar pero a mi público atacarme tanto yo dije yo no me voy a cenar yo me voy a hacer como punto por cuestión de salir de esto vamos a ver que lo que cumplió vamos a ver que lo que con la casa y kilómetros y hasta hoy llegó el meneo hasta hoy llegó el meneo porque no podemos tener todo lo mismo que usted está trabajando mucha gente en el otro vídeo que hicimos querían que hiciéramos el reto adentro de la casa pero en esa casa hay muchas varillas mucho clavo contábamos verdad que eso es bien peligroso porque hay hoyo hay hoyo donde quiera nosotros hallamos este pedacito aquí porque lo limpiamos pues no busquera ese pedacito era como yo vine la otra vez que no pude aguantar si lo hicimos que me puse malo hicimos ahora este reto aquí mismo porque estaba limpio porque no no es como coger un pedazo de saco y y acostarse no usted cree que tocó este lado esto cuento su lado nosotros duramos mi gente instalando el toque para que usted tenga una idea como le dije llegamos a las siete y media comenzó a llover tuvimos que entrar en el carro porque no pudimos instalar duramos como hasta las ocho como a las ocho por ahí el caso es que se ha perdido tiempo y pudimos fue comenzar a las 10 a las 10 y algo entonces es importante que ya estamos aquí me siento bien porque estamos cumpliendo eso todo está marchando bien los equipos no han fallado tenemos buenos equipos gracias a dios se tenemos luces tenemos cámaras nada estamos pero ya usted se va de báyese ya usted quiere que yo me va a no porque yo no quiero que usted me cuide no no yo quiero quedar eso lo hay se va y se va y se va y se mire ahora que son a 10 no sé ni la 11 todavía usted quiere durar hasta la 9 conmigo hasta la 10 y hasta la 10 hasta la 11 yo va a durar a poner problema venga 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 pero dios bendiga es el príncipe vale a luz de papá mío me va a ayudar a ganar los cuartos mano que yo está un chamaquito yo soy de que con esa camisa o ese flow que usted tiene abierto voy a decir la vaina que usted fue antes ayer conmigo y me allá y con ti tenés el pie malo no hay que comprar el algo para el hombre en flow eso es pero le voy a decir algo mi público esto no es como se imaginan la gente que es un cachorro como suena los pájaros yo estoy sintiendo el frito y ahorita tenía calor en el carro entonces oigan como suena local calice esto no como comerse un pedazo de plátano odiamos una lona de río esto es que aguantar de hombre a hombre estamos aquí en la casa de kilómetro 5 y nos fuimos directo al punto sin tantos rodeos ni tanta vuelta hicimos armamos el escenario aquí estamos estamos aquí en la casa del kilómetro 5 así que ustedes van a ver todo el trayecto cuando guillermo se quede solo ahorita cuando vayan pasando las horas al otro día cuando el sol vaya saliendo que la amanezca ustedes van a ver todo así que ya ustedes saben el príncipe urbano con guillermo aquí eso es guillermo entonces de esos 70 mil explica usted no cree que los fanáticos suyos aunque sean 20 o 30 fanáticos no yo puedo darle algo sí pues yo tengo una hermana que tiene una mechita que esto cuando son ganados que el público mejor que me diamante usted que yo me quito como todo y matando vea ya yo empecé a matar gente yo al hombre le tenía 12 papeles de baño porque yo juraba que él se iba a y hoy en lo que ustedes saben que él se va y él me dijo que no quiere papel de baño que ni al baño va y no yo no quiero ni papel de baño que hace el pipí nada más que por si acaso nada más yo ni quiero papel de baño ni quiero cena ni quiero nada y eso ni agua que me dijo una señora a mí que cuando yo viniera aquí a la casa de kilómetro 5 que bebiera juguito y ni juguito compré le dije no me traigan de nada de nada que hasta hoy llegó el meneo hoy se acaba el meneo entendieron mi gente ya hoy desaparece la casa kilómetro 5 ahora menos de que usted no quiera que vuelve y se repite si se repite vuelve otra vez amanezca yo vuelve amanezco no si usted ya logra esta hazaña hay que irnos a los extremos sea a otros lugares no llevas bastantes lugares mira a mí me dijo un hombre un señor que si yo podía usted dio ese sitio en la capital kit quinto redentor eso es un cementerio que hay que no duerme nadie pero yo si el público me apoya y yo amanezco aquí y me apoya que tengo que ir allá y amanecer allá allá vamos usted va el público lo dice si el público me apoya yo voy pero vamos a enfocarnos en esto porque la gente quiere ver lo que lo que amanezca ahí es que van ahí es que vamos no hay problema no hay de nada hoy no hay dolor de barriga hoy no hay dolor de nada hoy no hay nada todo quedó atrás hoy vamos a terminar con el reto si usted gana realmente a usted que ponerle una corona porque aquí nadie ha podido vaya comprando la medalla que fallaba si dios quiere usted la compra de camino tiene compra de camino más cobrido aunque sean de los chinos donde usted quiera de usted que no soy yo con los míos no está seguro que usted va a ganar dinero si dios quiere yo estoy que le diga los santos yo tengo que ahora mismo ahora de santos mire como yo me creo y una vez no ha visto nada usted aquí no todavía no todavía no ahorita sentí una vaina sí porque no es que aquí no salen muertos aquí sale de todo y será este diablo pendiente andela no es que no sabe aquí sale lo que sea que depende el corazón que usted tenga y lo que usted tenga o yo mi esposa me dijo hoy te voy a preparar tú voy a amanecer con lo que yo te voy a preparar tu amanecer y no te va a pasar y nada y todo lo que tú va a ver va a ser rechazado la otra vez lloví a esta hora yo todavía no figura hoy no estoy viendo nada el hombre está hablando mentira mi gente porque hoy usted siempre dice que van los muertos hoy no ha visto nada nada no porque la mujer me dijo te voy a preparar me dijo voy a sacar dos seis que tengo allá en el haitai que te van a cuidar cómo fue esa preparación que ella le hizo a usted cuenta no porque es una preparación con agua bendita mucha hay cosas que yo no puede ser usted también pero lo que se pueda decir es una preparación que ella tiene ser y los seres que ella tiene me mandó san arcángeles a mi tricilí y la virgen maría eso me están cuidando esta noche a mí y allá que yo dejé dos velones prendidos y el varón de cementerio me está cuidando porque yo hice un batallón un negocio con él amanecer nueve noches en el cementerio y ellos me dijo la noche que tú vaya amanecer en la casa de kilómetro 5 tú no va a ver ni siquiera una limita y así es no estoy viendo nada porque porque tengo los seres lo tengo ahí están conmigo cuestión para que yo amanezca ya está ahora todo va bien hasta ahora todo va bien todo doctor yo tengo un teléfono aquí si hay algo mal lo llamo ahorita pero si usted ve que yo no lo llamo hoy vito usted cree que usted va a tener que llamar no no creo que no creo o no no si no no bien te hagan sus apuestas y debajo los comentarios será guillermo capaz de completar este famoso reto de la casa del kilómetro 5 podrá el señor hombre pollo esta vez superar esta hazaña ríase que mañana me río yo así a usted contando cuando usted me está entregando todos esos cuartos y le digo yo ay mamá cuantos cuartos que lo primero que usted va a hacer con esos cuartos jesús a comprar ropa un alicóptero yo tengo que yo le debo permítame que está como recortadito dios mío en el vídeo que nosotros hicimos que usted salió la cámara sin goza la gente hizo que usted se vio bien bueno yo hice uno sin gorra bueno estábamos desayunando usted estaba con la gorra y cuando veníamos para acá también fue que hicimos allá en mi casa la gente dijo que le gustó la recuerda suya no pero no hay problema como yo le digo a usted hubiera gente que dijeron que se fue con un caco de botella no eso fue usted que le inventó prométese de los comentarios porque ahí están siempre los comentarios y tanto no voy a ver todo lo que el público diga mi público usted sabe que yo creo mucho para recortar yo soy pobre cada ocho meses cuando me sobran 100 pesos que yo puedo ser que me sobra cuando te paga por recortar yo pago 200 pesos es mi gente son menos de 4 dólares y usted dígame guillermo por favor diga que usted se descuida no no hay hay días que yo lo tengo y no puedo gastar porque no tengo que comer yo cuando hay recortadito muy bonito no voy a dejar de comer usted porque no está enamorado no yo nunca ya yo tengo mi esposa yo nunca me enamoraba por eso es que usted se está tranquilo además que usted le gusta usar sus gorras eso toda la vida ha usado mi gorra toda la vida vende muchachito por eso que usted se agarra los cuartos ahí pero mi gente tampoco nunca me había sentido en el nivel que yo estoy porque me siento contento hay que quiero resaltar algo mucha gente ha comentado de que usted o sea a la edad que usted tiene usted nunca pensó o imaginó que usted iba a ser tan famoso si no usted va a ser un personaje ya mire yo pensé a esta edad que yo no iba a estar ni en una sede social porque yo soy un hombre bruto no sé de letra usted no es un hombre bruto guillermo porque usted no sepa de letra no significa que usted sea bruto no pero imagina quizás las posibilidades de ese tiempo no porque ese tiempo que según la primera entrevista que yo le hice a usted que yo recuerdo usted me dijo a mí que la gente puede buscar ese vídeo yo tengo la memoria no me está fallando todavía de que usted viene de una familia donde su padre verdad lo inclinaba al trabajo nada más trabajar y no lo dejaba en turno y un día oígame compró una mascota un pedazo para juana un pedazo para eugenio un pedazo para papito y un pedazo para mí de una mascota o sea la mascota eran por pedazos por pedazos porque ahora no ahora los muchachos también porque si necesitan 10 4 o 5 lápiz ahí van a comprárselo por en el tiempo que yo me crié lo que te compraba en un colín y una pala y si usted no quería trabajar le metían cuatro planazos váyese que es que escuela ni escuela ni escuela si entonces ya ahora no era lo mismo ya no ahora cualquier muchachito aprende de una vez caiga una mochila con 10 macotas y ecuador ya llegó un dios así por en el tiempo que yo me crié me acuerdo como ahora mismo que río san juan eran bujoquera eso era bujoquera y eso no eran los caminitos la cosa era más difícil más difícil yo me acuerdo mi maestra luche le mando un saludo esa manete yo todo el tiempo la que ella ya está vieja sí quizás si me ve en el canal no me va a conocer porque ya yo cuando yo vivan de ella yo tenía siete años después nos hicimos muy amigos los hijos de y yo muy amigos ella vive por ahí por el barrio del hospital no sé si se ha mudado y esa profesora me daba comida me decía a mi hijo tu mamá todavía yo me acuerdo eso se agradece príncipe claro eso se agradece porque dice un mejor refrán con la mano con esta mano te da y esta que no lo sepa así bueno guillermo ya yo casi me estoy yendo ustedes que saben wow está seguro por los amigos en el cárcel también coche porque nosotros comenzamos a la 10 ya yo me voy a la 11 usted va va y el coche porque usted ahorita ya van a ser la vela 12 o sea cuánta hora y media cuestión de puto dura como siete horas nada más hora y media si es hora y media como hora y media de las 11 de la de las 11 a las 12 1 es de la 11 hasta las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana cuando tiene que amanecer entonces usted va a quedar solo de las 11 a las 7 entiende por eso no tres horas y media son más sí sí son cuatro horas donde siete horas siete horas siete a ocho horas pero usted quiere poner una de mapa usted córalo mire la 11 la 12 la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 y la 7 hace 9 horas lo estamos diciendo 3 horas y media 9 horas y media siempre yo voy ganando el caso es que usted lleva ahora a su favor porque la otra vez comenzamos si no me recuerdo yo creo que fue como a las 8 por ahí si voy a tener que se pierde porque no usted se puede acomodar aquí no sabe bien no le importa que salga el escenario es suyo que te pasa lo que tú quieras lo que usted quiera aquí yo me puedo estar cargando pero usted va a aguantar su propio bajo usted me está diciendo que yo me puedo que yo esto que yo lo mi pueblo mi pueblo hoy no se ha hablado de cagar hoy vamos a amanecer tú tienes que hacer su banda para allá hoy estamos por la raya hasta hoy se llegó la historia de la casa de kilómetro 5 hoy se va a saber qué es lo que es bueno mira ahora vio una vaina y se vio ahí mismo después usted está lo que es mírelo ahí mismo mírelo ahí yo lo veo nada yo lo que tengo ahí ha entrado que están la gente que andan conmigo yo tengo un ciego es para acá atrás ahí está mi equipo de trabajo que casi no vamos y ya usted se va a quedar solo es para acá que está olvídese usted si se va a quedar con usted ahorita mejor y todavía más ayuda déjeme darle el teléfono ahí está que se me olvide si no llévelo no lo vas a dar ahí no si usted quiere que me lo lleve entonces no déjelo ahí porque eso en caso de emergencia cómo se le da pues yo saber pues yo te sabe mire usted le da este botón y le da así para arriba ah bueno en este yo el número mío allá adelante ah bueno pues está bien en dado caso cosa que creo que no está bloqueado además tiene que darle así mire así para arriba ah bueno en dado caso creo que no lo voy a necesitar yo usted está seguro de usted si dios quiere lo mejor es que usted está seguro yo estoy seguro y no le voy a hablar como yo le hablé a usted el día que yo le dije a usted yo estoy seguro porque estaba lavando pollo ahí hoy no hay pollo realmente usted le hizo daño a la comida sí pero hoy yo soy testigo de eso hoy no hay pollo para que el público no diga no porque no no hay pollo no hay nada hoy estamos atento que se sepa que usted no se no por voluntad suya sí pero yo fui yo fui que dije porque la doña me dijo a mí que le comprara jugo o sea la doña que le dijo a usted sí y yo ni voy a ni voy a si me bebo un juguito por la mañana ¿entendió? no tío que no le trajeran nada y no le trajimos ni agua no nada yo no quiero nada usted cree que no le va a dar sed a tantas horas chupa una lleva de esa gracias coge coge que chupa una lleva de esa y le da mucha sed no me voy a la casita ya usted hizo una casita oiga entonces mi público yo quiero ver mañana los que me van a dar los primeros aplausos por la mañana o sea de las 12 para adelante porque cuando yo llegue voy a no quiero que me molesten el cargo cuando hoy viene camino de las 7 para ah de las 12 para adelante de mediodía 6 no quiero claro usted tiene que descansar porque usted acaba de amanecer aquí no se lo digo porque no quiero para la gente que su noven quizá no conocen la temática de la historia este teléfono como dije en caso de una emergencia de que él quiera desistir del reto de que él se sienta muy sofocado que se sienta mal y quiera abandonar no no hoy puede venir una brisa y llevarme con ti cámaras en el aire con todo con todo y me quedo aquí porque ya este este relajo se acabó esto se acabó le dije le está diciendo a usted Guillermo Núñez Sánchez y la persona que también valga la redundancia son nuevas pueden ver la primera temporada con Guillermo donde desde el capítulo 1 al 4 donde él no pudo amanecer porque le hizo daño un pollo que se comió el hombre que es enfermo con los pollo y de ahí para acá ha comido poco pollo ya no que no lo voy a comer más yo no lo compro a mi familia usted dijo que no no lo iba a dejar de comer entonces ahora no mientras yo está yo dije que mientras yo tuviera que fuera la casa el kilómetro 5 no jodía con pollo o sea después que usted termine así no no me pongo como hay dos pollo tres porque si yo me pongo malo en mi casa pero si yo estoy en un monte claro como yo estaba o sea usted se preparó para venir para no porque si yo si me mando para allá me pongo una guagua si me mando para acá hay un monte si me mando para allá lo que me pongo ayer con un tullido que me pongo echar los brazos o un muerto que me enganche en un cacho entonces aquí tengo yo que amanecer pues la buena pues la mala porque aquí me viene a correr y yo estoy cojo y no voy a correr entonces a entrar a usted no me va a sacar para traerlo aquí hubo que traerlo cargado así mismo yo no voy como yo entonces y si acá me he caigado pues la mañana pues la mañana hay que sacarme he caigado así que los que trabajan con usted ya lo saben me agarran entre dos así que nada mi gente ya ustedes saben este es el capítulo número 3 de este famoso verdad este reto tan esperado la casa del kilómetro 5 la segunda temporada con Guillermo donde ahora si él promete amanecer así que nada mantengan la sintonía van a estar saliendo los capítulos rápido para que ustedes puedan disfrutar de este show apoyenlo con todos los capítulos vean los videos por favor porque de esta manera es que nosotros patrocinamos esto no tenemos marca ni a nadie o sea nosotros estamos atentos a ustedes y a Dios a Dios y a ustedes que es lo más importante así que así que podemos pagar esto que sale costoso realmente y por eso es que hay que hacerlo de varios capítulos para cubrir los gastos valga la redundancia agradeciendo a Guillermo que yo sé que ese hombre no me va a hacer quedar mal con el público no usted míreme la cara no hay problema le dije usted va a amanecer hoy si Dios quiere confía en usted y yo también ok ya usted sabe Guillermo ya alguna última palabra que usted me quiera decir antes de yo irme no que ya yo estoy ya yo estoy convencido de que mañana yo le entregué esas son mis palabras y esto lo voy a decir delante de usted y todo lo que me dijeron a mí que me llamaron que iban a aportar a mí que sigan aportando que sigan aportando y que ha aportado 30 mil pesos voy a aportar y 50 que mañana se lo ganan porque si Dios quiere con la ayuda de Dios y la Virgen de esta gracia a las 7 de la mañana yo entiendo yo soy el ganador ok confío en usted y ahí se acabó se hace mis palabras con usted ahora diga usted lo que yo le puedo decir es que confiamos nuevamente en que usted se amanezca confiamos en usted no hay problema ya yo estoy convencido hay mucha gente mándale un saludo a mi gente de los Estados Unidos saludos y bendiciones de parte del principio de paz a toda mi gente de los Estados Unidos toda mi gente de República Dominicana todos los latinos en general mi gente de Puerto Rico Colombia México Chile Perú El Salvador Guatemala Costa Rica Honduras Argentina todos los países escúchame el país que se me quedó pero quiero darle un gran abrazo desde aquí un abrazo virtual a todos gracias de corazón gracias por apoyarnos estamos llegando bien lejos Guillermo dígame ya me despido lo dejo solo de ahora para este es el capítulo número 3 mantenga la sintonía para que no se hagan tan largos los capítulos va a aparecer a continuación ya el capítulo 4 donde él se va a ver solo de ahí en adelante así que ellos ya saben estamos activos el principio urbano suscríbanse lo dejo con Guillermo unos minutos y luego de eso sigue la rotación Guillermo bendiciones amén amén te deseo suerte y confío en que usted maneja y que el señor me lo vendiga cada día más y que usted me cuente mi cuarto si usted no tiene cuarto vende el carro y es lo que yo le enseñé hoy bueno yo le estoy diciendo así son de Goku no yo no sé porque usted sabe pero el carro está allá afuera si usted quiere yo voy y se lo traigo no déjelo ahí porque para acá no lo va a tener no pero si usted lo quiere ver no si se lo va a poner al hombro usted se lo va a poner al hombro el carro no el dinero no déjelo ahí usted quiere que me maten ahorita solo ni miente eso cristiano ay señor jesús es que usted va a entrar entre ti nada más popo adióñeme no porque usted dice que quiere ver su dinero le digo algo en el segundo capítulo cuando veníamos para acá se le entregó y usted me dice que lo guardara el dinero y ahora quiere que se lo traiga no déjelo ahí no déjeme ir a buscarlo no no acuérdese si te veas un monte para acá y un monte para acá te lo quiera como quiera porque si lo atracan de una vez y usted que fui yo que lo manda atracada pero de inmediatamente entonces como quiero y tiene que empeñar el carro porque me un cuarto así que más le va a darle que lo deje aquí a tu ahí mi gente cuando yo no tenía eso estaba bien así que yo no tenía eso y no tenerlo como comer un casa ahora le digo sí quiero que me preste atención con lo que le voy a decir porque es algo serio digame mañana cuando nosotros estemos aquí todo mi equipo de trabajo y yo vamos a revisar el contenido usted puede revisar la cámara perdón para ver en la cámara que vamos a revisar la computadora para ver si usted amaneció aquí no se fue se lo estoy admitiendo ahora que aquí no hay truco esa cámara va a estar ahí la 2 me entiende y esas luces o sea este equipo que está aquí este equipo que está aquí es para amanecer ese equipo esas dos cámaras y esas luces son los ojos me entiende la prueba de que usted no puede salir de aquí a menos que usted vaya al baño se puede tomar 10 minutos 7 hasta 15 minutos lo que le digo es que no se puede ir usted para otro lugar amanecer por ahí y que venir temprano para acá no 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 en el video por si acaso oiga usted lo puede poner con la boca para abajo como así lo puede desarmar lo puede desarmar la cámara y aquí me jalla pero estoy diciendo para que no haga trampa no me va a jalla para que el hombre no haga un conjuro de eso que él sabe hacer no y deje un muñeco aquí de Guillermo y se vaya usted pero cual muñeco digo yo usted lo malo muñeco ustedes que más creen digo yo que usted no haga un muñeco igual que usted y deje el muñeco ahí y usted se vaya y otra cosa acuérdese que no puede amanecer durmiendo no usted le ha caído con esa dormida no, no, no usted duerme mucho yo no sé por qué se lo digo usted puede echar su pavita se puede recortar mi público que no pase de 10 minutos mi público le voy a hacer y ver que ni voy a echar pava ni voy a echar nada es ahí es una noche larga Guillermo es una noche larga no importa yo te importo más de seis serineando usted puede cansar un chino lo que yo no quiero que usted dure dos horas ni una hora durmiendo porque aquí no le estamos pagando para que usted duerma padre santo pero ahora sí he venido no, que usted duerme mucho la gente que lo sigue a usted sabe que a usted le gusta dormir mucho en el ejército del cementerio estaba usted durmiendo no, Joan usted Joan cuando vinimos para acá la primera vez estaba durmiendo mucho Joan estaba durmiendo así que ya usted sabe no, porque la primera vez yo estaba malo usted me cayó con mareos sudados tiene razón oh pues yo te dejé déjeme morir y en el cementerio usted no tenía nadie ¿en cuál? cuando usted amaneció no, yo allá no voy a dormir bien, me olvidé usted ahí ya está bien ganando no, ya de noche por fiado ya usted sabe suéntenme hermano pues cuídese amanezca hable con su público ya no, no hay problema hable con su gente no hay problema no hay problema pues usted va de y váyase si, ya me voy mire el teléfono ahí y este micrófono eh espérese le voy a dejar este micrófono aquí ahí, no lo muevo de ahí para que ayude con el audio también no hay problema ya por la mañana cuando yo venga por la mañana cuando yo venga ya usted va eh todo va a estar aquí ya organizado ¿me entiende? si así que ya usted sabe eh pero se me cheque algo aquí habla con su gente ahí bueno mi gente ya yo estoy quedando ahí solo pero estoy cumpliendo ya yo ya yo estoy cumpliendo porque ya yo voy a salir de todo vea como suenan esos calcalices allá atrás que de chepa no me saquen los ojos ok pues ya usted sabe eh bendiciones hermano ya usted sabe cuídese cuídese ahí se va y váyase mi gente estamos activos suscríbanse a este canal el príncipe urbano denle me gusta este video ok vaya con Dios oh oh pero usted cree que usted me va a meter los p***os para adentro a mi yo no me voy a pero venga acá yo le dije al público que yo voy a amanecer y estoy aquí y aquí voy a amanecer para que vea todo el mundo que yo amanecí a la casa de kilómetro 5 y aquí voy a amanecer es tan brinqueo y aquí voy a amanecer a la casa y aquí voy a amanecer para que no hay